¡Bien, yo, ah! Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? En la rueda de prensa que dio hoy Xavi ha dejado claro que el Barcelona va a ir a por esta liga que no está para nada perdida y que hubo conjura como ya adelanté en este canal El partido de mañana va a ser crucial El derbi en el campo del español Un partido, yo diría, de los más difíciles del año Y todos los culés estamos preguntando qué alineación pondrá mañana Xavi sobre todo con la baja injusta de Dani Alves Pues bien, todo indica que Xavi mañana va a apostar por esta pedazo de alineación Ter Stegen bajo los palos Pareja de centrales Araujo acompañado de Gerard Piqué Lateral izquierdo, como no, estará Jordi Alba Y aquí viene la gran sorpresa Una de las grandes sorpresas Adama Trauré hará de Alves en el partido de mañana contra el español Va a jugar de lateral, sobre todo de carrilero Y también tapando lo que son las subidas de Sergio Busquets Haciendo la protección a Sergio Busquets En el centro del campo estará, como no, Sergio Busquets Acompañado de De Jong y Pedri Y en el ataque van a estar Farran Torres Acompañado de Aubameyang Que va a ser la segunda sorpresa Seguramente Aubameyang va a ser titular mañana Y Gabi también va a jugar seguramente de extremo Sin lugar a dudas Es una pedazo de alineación Esto ha sido todo por hoy, amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like, como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por el partido de mañana Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo